Durante la madrugada de este miércoles, ocho personas fueron capturadas, señaladas de haber cortado más de 50 árboles en el bulevar Juan Pablo II, zona 13. Los sospechosos supuestamente dijeron que estaban haciendo leña, sin embargo, las imágenes muestran que los árboles solo fueron derribados. El cadáver carbonizado de una mujer de unos 30 años fue hallado en el lugar conocido como Parrojas, San Andrés y Zapa. Socorristas informaron que hay restos de una blusa morada. La Policía Nacional Civil continúa erradicando cultivo ilegal de marihuana. Esta vez fueron incineradas más de 3.800 matas en Momostenango, Totonicapán.